Imagínate una Venezuela donde los niños juegan en las calles, sin miedo, sin temer a la violencia. Imagínate una Venezuela donde nuestros niños tengan educación, sean jóvenes llenos de oportunidades para comenzar una carrera profesional, tener un empleo bien pagado y alcanzar sus sueños. Imagínate una Venezuela donde esos jóvenes puedan desarrollarse, ser madres y padres y ver a sus hijos crecer en un país seguro y lleno de esperanza. Lograr esa vida es un sueño posible, sí. Solo hay un camino para una vida tranquila y segura. Yo como el próximo presidente de los venezolanos me comprometo con su seguridad. Y yo me juego la vida por la vida de los venezolanos.